La damos a conocer, se transparenta, porque el que nada debe, nada teme. Yo sí les puedo decir cómo estaba, nada más para que no nos dé amnesia, cómo era antes. ¿No tienes la lista de los 50 más grandes que no pagaban impuestos, que les devolvían los impuestos? Pues eso ya no sucede. Y repito, no es, a ver, Juan Gabriel y Luis Miguel y Belinda y lo espectacular o lo que hizo Salinas. A ver, meter a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y a un banquero, dos, tres y ya. ¡Oh, qué bárbaro! Ahora sí, se acabó la corrupción. Y él fue el que promovió más la corrupción. El trafique de los bienes nacionales que los entregó a sus allegados. Empresas, bancos, minas, todo. Entonces ya basta con esa manipulación. Entonces, ¿no está la lista? Pero sí, todos, más que ayúdenme, porque ese Instituto de la Transparencia lo crearon para proteger a los machuchones. ¿Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia? Gracias. Gracias.